¡Hola! Bueno, el vídeo de hoy va a ser un poquito más cortito, os voy a enseñar unas compras que hice en Druni la semana pasada, pero es que no he tenido tiempo de grabarlo. De hecho, esta semana yo digo, madre mía, no sé si voy a subir vídeo porque la semana pasada, exámenes y trabajos, esta, la que viene, exámenes y trabajos mogollón y la siguiente aún es peor porque son todos exámenes, todos los días y días de dos, o sea, mogollón. Y bueno, son unas pequeñas compras, o sea, son pocas compras, pero bueno, os lo voy a enseñar y al menos tenéis un vídeo. Entonces, es de Druni, una cosa de Mercadona y dos cosas de Lash. Voy a empezar por lo de Druni. Estaba en promoción esta crema de manos y entonces, pues bueno, las compramos que en invierno siempre viene bien. Yo llevo una en mi mochila y otra es para mi madre. Costaba 1,50€ cada una, pero era 2 por 1, entonces nos costó las 2, 1,50€. Es muy hidratante, pone que es una crema de manos concentrada para pieles secas y estropeadas, hidrata muy bien, no te deja sensación grasa, porque a mí que deje sensación grasa no me gusta, porque si me lo pongo antes de salir de casa, si luego llego a clase y tengo la mano con mucha crema, escribo, se me va el boli y mancho la hoja. Entonces, no me pongo. Lo que hago es por la noche, hidratármelas muy bien y así por la mañana no hace falta ponerme. Pero si por la mañana me pongo, tiene que ser una que se absorba rápido, porque si no, pues no puedo ponérmela en clase, si tengo las manos secas o cualquier cosa. Entonces, muy bien. De olor también huele muy bien. Luego, mi madre se compró este pack de, creo que es contorno de ojos, sí, contorno de ojos y crema diaria para la cara, de Druni también, de la marca Nivea. Y bueno, no la he probado aún porque la he esperado a hacer el vídeo y bueno, pues en productos terminados, ya os diré su opinión. Pone que lleva ácido hialurónico que es estimulador de colágeno y el precio son 14,95. Os acerco esto por si lo queréis leer. Luego, más cosas. Compré esta leche desmaquillante de aquí para probarla a ver qué tal iba. Bueno, hice una prueba. Me puse en la mano una base de maquillaje que tenía así mi hermana que no la gastaba, me la dio, se oscura. Y digo, bueno, pues limpiaré el bote y me lo quedaré. Pues bueno, lo tenía aún. Me puse esa base de maquillaje de bastante cobertura y un tono oscuro. Luego, puse un poco de un labial y no sé qué más puse. Pero bueno, varios maquillaje. Me puse esto, le estuve dando así un ratito. Luego me lo limpié con agua y se había ido mucho maquillaje pero aún quedaba bastante. Entonces, esto pone leche limpiadora, desmaquilla y suaviza para todo tipo de pieles. Entonces, desmaquillar, desmaquilla muy poco. Pero bueno, a mí como no me maquillo, me da igual que me desmaquille poco. Porque yo lo que quiero es que limpie sin tener que utilizar un jabón que a lo mejor cuando tengo la piel muy seca me reseca más. Entonces digo, bueno, costaba 1,50€. Van 400ml y digo, mira, con lo baratita que es, pues así que me hago una limpieza normalilla y ya está. Y no tengo que utilizar jabón. Bueno, entonces, si lo compráis porque pone aquí que desmaquilla, ya os digo que no, que no la compréis. Para desmaquillar lo mejor es utilizar un desmaquillante bueno que lleve un bifásico. Genial. Yo ahora le he hecho uno que lo está probando mi hermana y le gusta. Que lleva una parte de aceite y agua. Bueno, puse agua y luego puse aceite de almendras, un poco de ricino para cuando quitamos el rimel, que de paso las pestañas se hidraten. Y no me acuerdo que más le puse. Pero bueno, lo agitéis cada vez que lo vais a usar y es genial. Lo utilicéis con un disco desmaquillante. Porque esto ya os digo, creo que le hice una foto con maquillaje y después de utilizar esta. Si la encuentro, os la pongo al final del vídeo. Y bueno, desmaquillar no desmaquilla, pero por el precio limpia la piel. Y bueno, quita maquillaje, pero no del todo. Luego, fuimos a Druni porque yo quería un iluminador. Porque yo digo, bueno, ya que no me maquilló aún, porque bueno, tampoco me hace falta ahora mismo ponerme base ni nada de eso. Pues digo, pues un poco de iluminador que me ilumine esta zona. Entonces había visto que habían sacado unos así en stick muy monos, que creo que también eran de Maybelline. Pero eran nuevos y no me acuerdo cómo se llaman. Y era en este formato. Pero cuando fui, no tenían probador del que yo quería. El que había de probador era muy oscuro. Y digo, vale, este no, porque es demasiado chillón. Entonces le pregunté a la chica y me dijo que no, que no había probador, que eran nuevos. Costaba, creo que 14 euros. Entonces me enseñó estos y dije, perfecto. De este sí que había probador. Me gustó el tono 100. Luego había otro más dorado, otro más oscuro. Y digo, mira, me cogí el más clarito, que es este. Va así en rolón, es muy práctico para hacer así. Pero yo lo hago en el lateral un poquito para que dé un toque y ya está. Y es así. No sé si lo vais a ver, porque la luz tampoco es muy buena. Pero bueno, a ver. Mirad, así es nada más te lo pones. Que creo que no vais a ver nada. A ver. Ahí está. Así es cuando te lo pones. Y luego esto lo difuminas un poco. Y se queda muy chulo. Bueno, ahí me parece que sí que podéis ver algo. Bueno. Y sí que me gusta. Y el precio. O sea, era el mismo formato. Y el precio este son 6,95. Y digo, pues mira, genial. De la marca Maybelline es el Master Strobing Stick. Y este, la verdad, es que me gusta mucho. Con jabón normalito. Con esto sí que lo quita. Esto sí que lo quita bien. Y, pero ya os digo que es muy poquito. Y queda un tono súper bonito. Mira, qué pena que no lo podáis ver. Pero bueno, a ver si luego puedo hacer una foto. Me lo pongo y os hago una foto para que lo veáis. Al final del vídeo también. Y muy recomendado. Me gusta. Creo que lo de Druni ya está. Ahora, una cosa de Mercadona fue esta crema de aquí. Que tengo la caja aquí. Es esta. Dermic. Es la que mejor me va. Ya he gastado. Este es el tercer bote que compro. Ay, es que refleja. Es la de piel sensible. Y pone que lleva activo calmante. A mí es la que mejor me va. Yo utilizo, que me va muy bien. Que de pronto os quiero hacer una rutina. Que me lo habéis pedido alguna. Para la cara. Me gusta mucho el aceite de jojoba. El aceite de argán también. Pero es que el de jojoba es genial. Y cremas me suelo hacer, pues por ejemplo. A partes iguales de aloe vera y aceite de jojoba. O aloe vera y argán. O mezclo las tres cosas. O aloe vera y aceite de almendras. Pero poquito porque la almendra sí que es más graso. O aceite de coco. Bueno, cago mezclas. Y también me va súper bien. Pero esta crema siempre repito. O sea, es la tercera vez. El tercer bote que gasto. Y yo para que gaste las cosas ya me tiene que gustar. Porque siempre termino cansándome antes. Y mi favorita. Tiene un olor sutil. Que la verdad es que no molesta para nada. Hidrata genial. La textura que tiene es muy buena. Y no sé, a mí me deja la cara genial. Y cuando en invierno la tengo muy seca. Que de hecho a veces esta zona la tengo súper seca. Me pongo esto y enseguida lo notas genial. O cuando me pongo una mascarilla demasiado limpiadora. Y se me queda esa zona roja. Y a veces me escuece un poco. Me pongo esta crema y el escozor se va. La rojez se va. Y es magnífica. Se absorbe súper rápido. Otra cosa que no me gusta es cuando te pones un aceite o una crema. Y te quedas ahí súper pegajosa. Eso no me gusta. Y esta se absorbe muy rápido. Vale 6 euros. Van 50 mililitros. Sí. Ahí está. De Mercadona. Marca Deli Plus. Bueno, sí. Y mi favorita. Tiene muchísimas más. Pero esta para piel sensible es genial. Y luego me quedan dos productos de Druni. Y os quiero enseñar una cosa que en el anterior vídeo no lo enseñé muy bien. Bueno. Dos cosas. Os voy a enseñar dos cosas que la otra la tengo ahí que se me había olvidado. Lo que me compré. Esto es un body spray de Lush. Vale. Huele genial. Es de Rose Jam. Que huele igual como el Rose Argan de acondicionador corporal bajo la ducha de Lush. Y también tiene el jabón. Me encanta. Este olor es mi favorito. Y cuando me enteré que tenía el body spray dije lo necesito. El precio es bastante elevado. Ahora os lo diré. Van 200 mililitros. Lo he probado ya muchísimas veces. Yo por sobre todo los olores que más me gustan los utilizo en los exámenes. Porque así pues oye con los nervios y tal pues me relaja. Al ser huele muy intenso. Entonces yo me hago así. Una pulverización. Y me dura todo el día mogollón. O sea que si ya me pusiese más. Sería ya demasiado. Porque es que aguanta. Me lo pongo a las 8 de la mañana. Y perfectamente a las 12 me acuesto o hago así. Y sigue oliendo. Entonces brutal. O sea dura más que muchos perfumes. Muchísimo más caro. Este cuesta 35 euros. Pero bueno. Tiene aceites esenciales súper buenos. Súper naturales. Y los aceites esenciales ya sabéis que son caros. Entonces son botellitas así. Que depende. El de rosa. Carísimo. El de jazmín también. Y este. Bueno. Lleva mogollón de absoluto de rosa. Que es muy caro. Entonces de ahí que sea el precio elevado. Y luego. Otra cosa. Que este. O sea me lo regaló mi madre. Yo no sabía nada. Que se confundió. Me compré otro que no era. Pero luego fue y lo cambió. Por este que sí que es. Bueno. Este es Last. Se llama así. Y huele a jazmín. Pero brutal. Y todos los ingredientes que tiene son fantásticos. Son aceites esenciales. Súper puros. Bueno. No sé si ahí lo vais a ver. Pero bueno. Huele a jazmín. Pero súper natural. Para nada. De estos súper artificiales. Es magnífico. Esta botella es súper chiquitina. Van 30 mililitros. El precio son 25 euros. Y también aguanta muchísimo. Aunque creo que este. Le sigue ganando. Este es más intenso. Y aguanta muchísimo más que una pulverización. Y este. Por ejemplo. Esta mañana. Me lo he puesto. Me he dado dos. Uno aquí y uno aquí. Y. El olor se me ha ido un poco más rápido. Aunque toda la mañana. Me ha olido genial. Yo me movía y olía. Pero no me ha durado tanto como este. Y eso que esto es un body spray. Esto es un perfume. Pero es que ya os digo. Que este olor. Y esta intensidad. Es magnífica. Y. Me encantan. También tengo un perfume sólido. Que os lo enseñé. Que me lo regalaron. Que era de vainilla. Y ese también es brutal. Entonces. Si no conocéis la marca LAS. Yo os recomiendo que os paséis a la tienda. Y que oláis todo. Porque es todo genial. Y os quiero enseñar dos productos. Un momento. Que uno lo tengo allí. Vale. En el anterior vídeo. Es de unas novedades que había en el Lidl. No enseñé como era el exfoliante por dentro. Este es el que me he quedado yo. Que es de. Naranja y vainilla. Huele súper bien. Y quiero que veáis. Cómo viene por dentro. Aparte del olor. El olor es genial. Es. Naranja. Con el toque a vainilla dulce. Es genial. Y mirad. Viene así como en bolitas. Pero en verdad. Es azúcar. Entonces. Voy a coger un poquito. Para que lo veáis. Es así. Y es azúcar. La verdad. Es que va súper bien. Bueno. Ahí. Ahí lo veis. Y luego tiene. Mucho aceitito. Y cuando te lo aclaras. Ay. Qué bien huele. Cuando te lo aclaras. Se queda la piel hidratada. En el cuerpo no lo he gastado. Lo he gastado solo en las manos. Un poco. Para deciros qué tal. Y. Y. Así a primera impresión. Me gusta. En productos terminados. Ya. Os diré. Mi opinión entera. Cuando acabe todo el bote. Y os quiero enseñar luego. Las brochas. Para que veáis. Como vienen. Y todo eso. A ver. El que yo me quedé. Es el rosa. Este de aquí. Y. Es muy mono. Lo que no sé. Es como se pone el lazo este. Entonces. Yo lo hago. Lo dejo así. Y ya está. Pero bueno. No sé. Ya aprenderé. Cuando lo abres. Viene así. Entonces. Levantas esto. Y vienen todas las brochas. Con un plástico. Os voy a enseñar. Para que veáis. Como es el pelo. O lo que sea. Mirad. Esta. Es así. Que es como la de aplicar el. Ay no tengo. Sí. Tengo la caja. Esta es la grande. Que es para el. Los polvos. Maquillaje en polvo. Y es. Mirad. O sea. Es súper suave. Yo la veo de muy buena calidad. Y creo que costaba 6 euros. Bueno. En el vídeo lo tenéis. Pero. Es genial. Bueno. Al final el vídeo se me está quedando un poquito largo. Pero bueno. Me encanta. Es muy suave. Y es para maquillaje en polvo. Luego. La otra. Es. La brocha para el colorete. Que también. Viene así. Tiene un poquito más de forma. Así. No sé. Dobladita. También es súper suave. Luego. Viene esta de aquí. Que es para la sombra de ojos. Que esta es un poquito más dura. Mirad. Pero aún así también es suave. Luego. Viene. Esto que me ha encantado. Yo hace tiempo buscaba uno de estos. Y al final lo que hacía es. Cuando mi hermana acababa un rímel. Lo limpiaba y me quedaba con el. Con. El cepillito. Y es genial. Porque. Bueno. Te pones. Si no queréis llevar rímel. Y queréis tener las pestañas. Así. Yo que sé. Más levantaditas. O con más volumen. O algo así. Va genial. Que os pongáis un poquito de vaselina. Y. O deis así. En las pestañas. Y eso queda genial. Y. Bueno. Genial. O cuando por la noche. Para. Que os crezcan las pestañas. Aceite de ricino. O una maceración de romero. En aceite de oliva. Va genial. Para hacer crecer las pestañas. Entonces. Todas las noches. Os ponéis. Hay aceite. Os acostáis. Y así. Todas las noches. Y en un par de semanas. Veréis resultados. También va genial. Y hace que si. Se os caen mucho. O lo que sea. Que no se caigan. Porque estarán más hidratadas. Y que os crezcan más rápido. Si queréis que os haga un vídeo. Así de tips. De belleza en general. Para la cara. Cuerpo. Piel. Y todo eso. Decidme en los comentarios. Pero tengo que sacar tiempo. Esas semanas. Estoy muy ocupada. Luego. Este es un pincel. Para labios. Es más chiquitín. A ver. Bueno. Sí. Aunque este parece más que sea para la línea del ojo. Hay un poco de lío. No. Este es el de la línea de ojos. Sí. Tiene más forma. Y este de aquí es el de labios. Que estaba. Estaba al revés. Este sí que es el de labios. Sí. Y luego viene este. Que es el aplicador de sombras de ojos. El normalito. Así. De goma. Y ya está. Eso es lo que viene. En estos sets. No sé si aún sigue estando. Creo que sí. Creo que me ha dicho mi madre que sigue estando. Entonces. Pues bueno. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Chao. Así es. El del primero que hay es sin difuminar. Y este es difuminado. La verdad es que queda súper chulo. Mirad. La verdad es que queda súper chulo.